hola amigos saludos a todos los pesados que por ahí van a mirar hoy vamos a prepararnos bueno más bien yo voy a preparar unos huevitos pero también en compañía de alejandra primer vídeo que hacemos juntos del 2024 ándale a ellos para todos los que nos van a mirar claro que si hoy vamos a preparar algo de comer en esta mañana al vagante no sé qué van a preparar de comer y yo voy a analizar las tortillas yo voy a preparar unos huevitos con salsa con salsa con salsa con tomate y aquí nos vamos a estar quebrando mientras alejandra va a estar echando unas tortillas porque porque debemos de comer con unas tortillas calientitas yo le voy a mandar saludos para todos que y dar en un like y también saludos para todos los suscriptores que miran los vídeos entonces ahorita vamos a estar aquí un poquito medios atoradores unos unos son los marcos y a su familia ándale alejandra los estamos mejor a ver porque las tortillas están más pegadas ahí yo me doy la vuelta entonces lo que vamos a hacer vamos a estar rompiendo los huevos pueden ver echarle ganas porque no alejandra me gana ya los iba a echar acá imagínate me dijo empieza a darle porque yo te voy a ganar ahora si estamos echando competencia le dije no le digo vamos hay que empezar juntos dice te voy a ganar bueno a ver vamos a ver un lo que dices lo práctico mal jajaja así es amigos hoy estamos este y toda la masa que va a echar o más bien si toda la masa que va a hacer tortillas y todos los huevos va a ser casi voy a llenar este esta jicara miren amigos van a eso va a ser o es una comida bien sencilla pero con ese sazón con ese sabor que le vamos a poner y también tenemos la calabaza si miren la calabaza por ahí este dijeron que la íbamos a hacer picadillo pero miren mira chécale nomás la otra y la otra es como la que como la que preparo para mi hijo esta es la otra miren con caldo ahorita corta en mi helada en mi helada bien así bien en mi heladitas no he hecho ahorita apenas voy a hacer está pero bien de la que sale bien café sabrosa está bien sabrosísima al bar y pesa bien así si está bien dulce nada más que ocupamos la sal no lo tengo te voy a servir al bar y entonces lo que estamos haciendo vamos a batir los huevos pero antes se me estaba olvidando la sal no depende de que haya la parrilla para que ya esté calientito en las siete al aceite perdón lo que pasa es que como ya estoy hablando mucho inglés se me está olvidando el español ya albarito ya ya con albarito hemos estado hablando mucho y mucho este inglés y se me está olvidando el español vamos a sacar el español para de una vez ponerle el español para de una vez ponerle aquí en el barito el español no lo vamos a echar mucho porque vamos a hacer dos dos porciones dos tantos ay excuse me con alzorre yo pensé que ibas a poner tus jitomates en el plato ay déjalos y tus chiles del castado miren entonces este aquí le estamos mostrando ahora si es todo más chistoso pero bueno cada quien hace sus cosas ahora estamos revolviendo los huevos muestra como se mueven los huevos ya sabes mover los huevos a ver tú alberto o no ajá anda entonces la próxima te toca mover los huevos a ti como ves si te vamos a tener que tú muevas los huevos mira salió uno medio uno medio más amarillo entonces ahorita lo que estamos haciendo es esta rica comida entonces ahí alejandra unas palabras alejandra como te sientes ahí cocinando aquí con el vagante bien aquí bien a gusto aquí preparando algo rico esperemos les guste esta este video como estamos preparando nuestra comida para que miren como vamos a como el vagante los van a empezar de principio preparando esa rica comida también es una comida que sale buena no sé a lo mejor muchos ya lo han comido pero está bueno pues por eso que decidimos hacer unas tortillas para acompañar ese rico guisado nomás estamos esperando que se caliente bien porque me gusta que le haga y ahí van las tortillas miren se fue el pinche sueño se me quitó se me quitó se me quitó se me quitó ahora vamos a calarle poquito mira todavía está frío vale ya de una vez se lo voy a echar y una vez vaya ahí piando mira yo bueno bárbaro ya con tanto guachi que tiene nuestra probabilidad de los nombres es bárbaro si porque hay seis no hay cuatro pero vamos a tener otros dos más para que seamos seis para completar el equipo como ves alvaro seis y seis y doce no estaría mal oye alvaro seis y seis doce dice no alvarito tampoco te mandes tampoco te mandes alvarito que te quieres pasar quieres pasar de buena gente alvarito ahí van las tortillas mira una rica tortillona ahora no se me quieren inflar porque como ya no hace hoy nada dicen ya no vamos a hacernos infladas no lo que pasa es que si se inflan piensan que te vas a inflar dirán no ya más infladas ya no si verdad no ya no ahorita por el momento tenemos que reservar nuestra energía y dejar de esa de andar inflando y también le vamos a poner aquí mira alvarito le vamos a poner los chiles acá había dejado mi cuchillo le vamos a poner los jitomates chécale Juan ay ya le quieren correr los estoy cortando así porque pues no me dio la gana para que no estén ahí la bolota y lo licua de rápido si mira que bonito salió la torta lo que pasa es que así es tiene que andar uno para allá y por acá mira por eso le dije que le voy a ganar hacer tortillas mira alvarito oh look at this man ajá how you look this man mira wow tu mamá tu mamá siempre dice que me va a ganar verdad tu que dices alvarito que si o que no yo pienso piensas que si o que no di la verdad alvaro tu quien piensas que va a acabar pronto tu papá de acabar de hacer esta comida o tu mamá de hacer tortillas a ver echale lápiz mira alvarito mmm yo me tengo que echar porra sola que yo voy a ganar tu que dices alvarito a ver piensas que es tu mamá o piensas que es tu papá o los dos juntos mmm yo creo que juntos no creo no verdad alguien viene y quiere salir ganando verdad pagante pero cuenta hasta que pagues tu comida no yo me la como caliente el chiste que voy a ganar no hasta que lo apagues que ya se acabo de hervir si verdad mas no que lo vas a comer ya comen los huevos yo me voy a comer las tortillas mira como se esta poniendo se esta poniendo color huevo mira ahi esta este huevo ya esta pero ahi me gusta asi como yo siempre les he dicho que me gusta asi como doradito pero ya esta como sea bueno ya lo vamos a apagar porque lo vamos a cambiar al plato porque vamos a echar mas esta cosa se esta poniendo cada vez mas seria vale si cada quien a su manera lo esta haciendo ahora si pues mira barito entonces ya hicimos un poquito aqui pero como todavia no tenemos todo listo vamos a esperar poquito ya mientras acabo de rebanar los cestos aqui como sea el huevo ahorita lo vamos a a seguir este calentando alla miren no importa que salga medio fresco si no importa ahi esta y mi masa creo lo pase de harina mira entonces ya le voy a ir ganando a tu mamá porque ahorita lo que hace mas masa le van a ir saliendo mas tortillas a Álvaro entonces mira vamos a usar esos tres chilillos mira verdad si pero tambien estan un poquillo grandes entonces lo que vamos a hacer los vamos a relajar poquito y por el amor me andaba cortando ok los vamos a cortar si miraste que andaba cortando ajá pero si se corta tu papá de aqui a que se pone un curita yo ya gané oh no no estamos no estamos que eso daño Álvaro no entonces ya vamos a que ver hay mas huevos y Álvaro porque porque aquel es poquito y dice tu mamá no a mi me encantan los huevos asi quiero que el el este como se llama la comida vaya bien lleno de huevo bueno pues ya vamos con el ay 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 se volvió a meter ya vamos con el segundo vamos a caer las tortillas como estan saliendo bien entonces vamos a hacer muchas tortillas muchas tortillas porque el hambre es canija y tenemos que hacer muchas tortillas que si no se acaban hoy o mañana dale si mira fíjate como esta saliendo papi un perro nada ajá orale mira ahi va el otro de una vez ahora si ahora si vamos a tener huevos hasta para aventar para arriba y tambien vamos a hacer muchos huevos si tambien muchos huevos ahora si ahora vamos a comer huevo de la mañana y huevo en la tarde huevo de dia huevo de noche y sopa tambien no este como se llama calabaza ya era mucho que comimos ahora si el huevo joder amor calentó la cuchara se me andaba chamustando quieres un taco de huevo ajá si dale un taco de huevo ya el huevo esta para calentar ya el huevo esta para calentar y no se esta caliente porque esta saliendo muy caliente verdad hijo te vas a sumar el bigote joder joder la panza mira el berro checa el huevo como esta por ahi ajá unas tortas esta asi miren mamá esto esta pegando en la sartén esto no se va a pegar esto de volada me gusta mucho este sartén como cocina hasta alejandra quedo enamorada de mi sartén si yo le dije te voy a desocupar este sartén este sartén cocina bien bonito y rapido ahí esta taquito papi si cocina rápido tambien verdad si muy rapido nada y bien ajá no como que no cocina presionado cocina bien rapido pero bien bonito pues pues lo que va a pasar ya lo voy a cortar porque esto fue rapido yo pienso que lo que va a pasar es que esa comida ya esta pero come ya los dientes de ajo la cebolla pero la voy a apagar porque si no no quiero que me hagan un tiradero te va a pasar como a mi pero tambien le vamos a poner mas chiles porque de una vez que vaya y que cuente por alla otro chilillo mira esto se va a poner color de hormiga ahorita ahora si vamonos vamos a poner poner para atrás para que de una vez se ponga. Ay si se quemó cuando lo estabas haciéndolo. No, no se quemó. ¿Para no vas a moler los chiles? No, ya está. Ah, ya. Ya está todo. Ahora si ya está nomás para echarle. Ah, ya, perdón. ¿Cómo se puso? Un rodadito. Así como tiene que ser. Ahora le vamos a poner más. ¿Vas a querer que te aparte? ¿Le apartamos un poquito o le hacemos un más? Ale. ¿Quieres un poquito así? ¿Quieres que te apartamos sin chile o...? ¿O vas a comer con chile? ¿O no vas a comer? No voy a comerlo con chile. ¿Pero quieres así? ¿Te aparta un poquito? ¿O con eso que tienes ya? Sí. ¿Te aparta un poquito? ¿Te aparta este qué? Vale, pues te aparta este. Entonces sí, porque esto ya me está ganando, pero por esto te quería que me contestaras rápido, porque esto ya, el pollo ya... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, Álvaro? Sí. Ahí vamos, dile. Mira, ahí va, mira. Alvarito, voy a yo ya ahí. Mire, mire, mire. Miren, Álvaro. ¿Qué es chile? Es aguacate y tomate con chile. Le falta poquita este... ¿Color? No, le falta poquita agua. Mire, ya aquí ya le pusimos el... ¿Cómo se llama el chile? Ya quedó. Lo vamos a dejar poquito así y ya después vamos a probar si le hace falta sal, le vamos a echar. Y si ya se pasó... Se la vamos a sacar. Se la vamos a... No, ya no se puede. Entonces si ya no, si ya no. Si se pasó, ya valió, ¿verdad, Álvaro? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Que se pasó o que le faltó? Yo pienso que le faltó poquito. ¿Sientes que le faltó? Yo también pienso que le faltó, pero... ¿Sabes por qué le faltó? ¿Por qué? Porque no le he echado. Ah, dale. Pero quiero echarle hasta que ya esté un poquito más avanzado. Si no, luego le echas y... Ajá. Mira, ahí está. Ahora vamos a probarle poquito. De sal. De picoso. ¡Sí! Ni pica. Mira, te la puedes comer hasta con tortilla. Y una vez la vamos a poner poquita, a ver. Y yo quiero comer mi taco. ¿Sí? Pero no puedo. Mira, mira. Así es que... Ya le dejamos allí a Alejandra un poquito para que le cheque los huevos. A, dale. Ya casi en su mayoría ya está. Listo. Mira acá tenemos a Álvaro comiendo. Cómele, papi. Mientras decimos, vamos a ver aquí tu mamá cómo sigue echando las tortillas. Porque ya aquí ustedes pueden ver la calidad de tortillas que están por aquí haciendo. Y las que vienen ya saliendo acá, están acá de afuera. Y ya... Y ya... Las poquitas tortillas que les hace falta aquí a Alejandra. Casi estamos ya. ¿Quién ganó, Álvaro? Sí. Sí. Todavía no, porque todavía no apagó mi nombre. Sí. Pero ya casi se ha hecho ya. El que sabe cocinar ya se dio cuenta quién va a acabar. ¿Por qué? Porque así yo creo que... Pues casi como unos cinco minutos. ¿Cómo voy a comer mis pacos? Porque... Ah... ¿Todo poquito hambre? Cómele, pa. Usted cómale. Usted no se preocupe. Usted no se ponga cuidado en las culacas. Fíjense en las que ponen. Porque las que ponen... Pusieron huevos para que comas. Y las culacas... Esas ya las vamos a hacer caldo. Esas ya dieron pollitos. Esas ya dieron chickens. Ya no sirven para comer. Entonces, paisanos, es lo que estamos nosotros mostrándoles aquí. Una tortillita. Con el huevo como estaba comiéndolo Álvaro. Y poquita salsa de esta. Pues ya sería otro nivel. Pero ahora como los huevitos ya tienen chile. Pues ya quedaron listos para ser disfrutados. ¿Verdale? Sí. A ver, chécale allá. Muévale. Ya le estamos mostrando cómo salió. ¿Cómo está quedando? Ahorita apenas va agarrando el color a la salsita. Ajá. Está cociendo. Ahorita cuando esté cocido ya vamos a poder diferenciar cómo salió la salsa. Ahorita por lo pronto está crudo el jitomate y se está cociendo. Por eso se mira así, ¿verdad? Por eso se mira así. Pero una vez que ya se cuesta el jitomate, ya va a quedar como si fuera salsita. Esto es algo rápido. Esto es algo como por decir, ay, tengo hambre pero no sé qué comer. Usted diga, ah, pues me hago unos huevitos con chile. Pues ya mire cómo los hizo el vagante con su chilito, con su cebolla y su ajo. Yo en lo personal, no, ahorita no tengo este cilantro. Pero si le pones unas tres ramitas, cuatro ramitas de cilantro, créanme que ya lo demás es historia. Hasta Alejandra se chupa los dedos del sabor que sabe que cómo sabe. No. Ahorita el vagante hizo con el jitomate crudo. Yo lo hago con el jitomate cocido. O sea, también se puede hacer de las dos maneras. Asados también. Asados también. Es como si uno va a hacer un bistec. Y cada guisado o cada forma de que pongas el jitomate tiene su sabor. Ah, sí. Los chiles también pueden ir asados. Sí. Lo que sí se lo haces asado, el color del chile sale un poquito negro. Sí. ¿Verdad? Entonces es algo que, por ahí, para la gente que no sabe, del que sep. Vagante, así del, de, así de, con esta lombra está bien, ¿eh, da? Sí. Sí. Hay que se vaya despacio mientras acabas de calentar las tortillas. No, como que ahora se lo ponemos más ahora. No, sí. Ahí está bien, así que vaya despacito. Y ahí está el otro huevo, papi, para que te lo comas el otro platito que está allá. Garte una silla y siente en el suelo. Yo voy a comer calabaza. Pensé que iba a echar taco de huevo, pero también le gusta calabaza. También le gusta la calabaza y es bueno que se la coma ahorita que está bien cocinita. No está caliente ya, está bien. Como a mí me gusta, ellos ven que yo la preparo y la como. Miren esta. Con poquita leche. Con poquita leche. Esa calabaza es otro nivel. No, y deja que te haga la de pura miel. Y luego falta con las semillas. Las semillas ya. Estamos hablando de algo diferente. Pues bueno, ya le estamos mostrando. Aleta de ella está casi terminando, miren. Y ahí le mandamos un saludo para toda nuestra gente que mira los videos. A todos los suscriptores, amigos, familias, niños, abuelitas, abuelitos, a las niñas. Les vamos a mandar un saludo muy especial porque las niñas y los niños son las bendiciones que Dios nos da a cada familia. Y a las que no lo tienen, pues un niño o una niña. Hay que pedirle a ellos para que les dé un retoño. Para que Dios les dé una bendición. Es cierto. Que Dios bendiga a todos los niños del mundo. Y a todas las personas que no tienen, eh, se puede decir la posibilidad de que se estén comiendo un taquito ahorita, que se lo coman más al ratito. Porque habemos muchos que, muchos que no tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De comer en su momento, pero que Dios les provee un, un taquito de lo que tengan a su alcance. Y también tener en mente que, si hoy no te tocó y eres pequeño, cuando seas grande lo vas a tener. Y si cuando eres grande no lo tienes, es porque de pequeño ya lo tuviste. Exactamente. Y miren las tortillitas. La verdad que, miren cómo están saliendo, miren. Cómetelo ahí, ten. Si eres pobre y te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien. Cuando ya va así, mira, ahorita ya se está convirtiendo en salsa. ¿Verdad? Miren cómo están saliendo, cómo ya están quedando. Espero y no los haya pasado de sal, porque si no Alejandra me va a colgar de los puros ojos. Por así tiene hartos pedazos de pollo adentro, ¿verdad? Sí. También vamos a hacer una birria. Hasta a Álvaro le gusta la birria. ¿Verdad Álvaro? A ver qué taco se va a aventar el Alvarito. La tortilla está caliente. Oh, sí, ten cuidado. Por eso le... Bueno, son buenas las que están saliendo, pero tienen que dejar unos que se enfríen un poquito, porque si salen un poquillo aceleradas las tortillas. Pero bueno. Oye, casi vamos a acabar juntos. Te dije, es que después de que... Yo voy a acabar primero. Después de que está en el... Después de que está en la estufa, todavía tienen que aguantar un ratito ahí. Está hirviendo, haciendo sus negocios. Sale más rápido cuando coces el jitomate. Sí. Sí, porque ya va cocido el jitomate. Sí. Bueno amigos, ya este... Por lo regular ya el huevo ya está en su mayoría. Ya está bien. Ya se asigaron. Ya le probé. Está bien de... Está bien de sal. Puedes enfocarlo aquí, ¿verdad? Como se mira. Ya una vez aquí ya... Que se mira bien. Y ya está bueno casi. Acompañado con una tortillita como esta. ¿Para qué les digo? Y Álvaro ya se lo está disfrutando. Cómele para beber. Quiero ver cómo te comes un huevón ahí. El barito creo que ya lo va a comer con nosotros. Yo creo que él ya no, porque él ya está este... Sí. Ya está comiendo ahorita. Sí. Ya está bien happy, ¿verdad barito? Sí. Déjame recoger estos chiles, porque se me acabó la... Se me acabó la pachanga. Se me acabó, se me acabó. Bueno, todo su suerte ya vamos a disfrutar. Ya es que esta comida ya está bien. Ya, sí, ya. Yo voy a guardar mis cosas mientras Alejandra chica ahí cuánto... Yo digo que ya le pagamos, ¿no? Sí, yo creo que ya paga por ahí el... El lumbre para que no se vaya a consumir. Bueno, pues vamos a pagarle la comida, porque ya está esta comida. El vagate, te hizo falta que lo taparas para que el huevo se esponjara bonito. Ah, bueno, pues ahora no se esponjó. Bueno, vamos a pagar la comida y ya acabamos. Y acabó primero el vagate y otra vez. Pues casi iguales. No podemos competir porque somos la misma. No, pero... No, pero... Sino que me refiero a que ya la comida ya está. Y las tortillas todas faltan, pero ya casi acabamos. Y las dos bolitas son las que faltan. Pero lo bueno es que ya casi nada. Ya no, ya nos está ganando. Vamos a comer todo bien calientito. Eh, sí, sí. Sin llevar, dirá, yo sin tanto perro y bien, estoy comiendo. Sí. Ya vamos a sacar los platos. Si empezamos, nos despedimos. Que yo los bendiga a todos. Donde quiera que se encuentren. Háganse unos huevitos y coman bien sabroso. Con unas tortillas calientitas, infladitas. Como las está haciendo Alejandra. Y a los que no, pues váyanse a la tiendita. Traiganse unas tortillas. Pónganlas allí a calentar. Y sumanse que les quedó jabón. Porque nosotros después de una... Comernos unos huevitos. Nos vamos a comer otro pedacito de calabaza. Porque por ahí está, mire. Entonces, yo de mi parte me voy a despedir. Que yo los bendiga a todos. Donde quiera que se encuentren, eh. Yo me voy a despedir de este video. Que les gustaron este video. Y danle un like. Bueno, pues yo también. Nos vemos en el siguiente video. Donde vamos a disfrutar de la comida. Hasta luego. ¡Gracias!